¡Muy buenas moradores y bienvenidos de nuevo a Little Nightmares! Justo donde dejamos en el capítulo anterior, ya sabéis que habíamos tirado el contrapeso este y había subido la soga. Tiene pinta de que hay que saltar, así que me la voy a jugar y efectivamente. Entonces con el peso de Six... Ah, vale, 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 sí, sí. Sube el contrapeso y nosotros bajamos. Guay, aunque estamos yendo para todo lo oscuro y eso... Fin de trayecto. Bueno, vamos a sacar al mechero lo primero. Demasiado ruido ha hecho el contrapeso. Bueno, yo lo he tirado antes, así que... Tengo que mover algo para ir ahí arriba. Si os dais cuenta hay un huequito para pasar. Uy, se me apagó el mechero. Me encanta el gesto que hace cuando corres y eso como de tapar la llama del mechero para que no se apague. Es genial. ¡Ah! Ya lo entiendo. He muerto, pero lo entiendo. Vale, corre, corre, Six. Esto no me mola. Debo de haber apagado la luz, la electricidad como tenía pinta. Míralo. Y puedo cruzar. Es decir, lo que quitamos de luz donde los cajones y eso no solo era para avanzar ahí, sino para quitarla de toda la... Sala. Otro ojo. Me cago en todo. Vamos a apagar el mechero. Solo es un carro, sí, pero ¿quién lo ha tirado? Hay un niño ahí, eh. Espero que no baja nada al pasar. Vamos. Agáchate. El carro a lo mejor nos podría servir para cruzar. No es que lo haya empujado nadie. Vale, vale, vale. Perfecto. Que si no, no llegamos ni de coña. Tiene pinta. Vale. Al otro lado. Corre, 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 corre. Me pilló. Pues joder con el ojo que todo lo ve, tío. Este es mucho más impredecible y los movimientos son más rápidos. Además de que cubre como más terreno. Hace el maldito ojo de Sauron. Vamos a esperar aquí. No, no, uff. Pensaba que si me tocaba un poco ya palmaba. Pero mira cómo sigue con la mirada el carro. Es que es súper natural todo en este juego. Excepto el bicho ese que tiene unos brazos enormes y no tiene piernas. Venga, superado. Nada tan complicado. Otro puente de estos. Es que poco me gustan. Mira que lo he dicho. Y... No sé. Corre, 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 corre. Que no sé qué va a pasar. Ah, vale. La caja. Arriba. Arriba. Vamos, Ix. Uff. Justito. Viene a cerrar ese puente, tío. También os digo que muchas veces me da cosa encender luces y eso. Porque no sé si me la va a ver alguien. Más gnomos. ¿Por qué huís? Y es curioso las sensaciones que me transmite hasta ahora. Porque es súper oscuro, extraño y... Tirando un poco a eso, a la tensión y... Incluso al terror. Pero los movimientos de Six me parecen súper adorables, macho. Vamos, que me encanta. Hay algo que hacer. ¡Eh! No huyas, ven. No voy a alcanzar nunca ninguno, ¿verdad? ¿Este es el armario que nos lleva a Narnia? No creo que haya nada aquí, ¿no? Es que en realidad no sé si tengo algo para hacer aquí. Voy a sacar el mechero. No se me tiene mucha piel. Aunque yo que sé. Me gusta verlo todo. No, aquí no puedo hacer nada, vale. Y... ¿Aquí? No parece que haya nada tampoco, ¿no? Ah, mira. Podemos acender una de las luces estas. Que... Ahora que me di cuenta... En el capítulo anterior... Os dije que tenía pinta de que cuando encendíamos los faroles estos... Aunque ese es diferente. Porque ese... Por el peso... Al chocarse contra Six se ha caído. Y los que he encendido... Que se ha salido como el símbolo de guardar y eso... Eran más pesados. No podía moverlos. Pero el tema es que no era como yo pensaba. No se guarda ahí. Tiene puntos de guardado automático y ya está. Y sí. Me encanta coger y tirar cosas. No, pero aquí tampoco hay nada. Va, va, va. Vamos a avanzar. Venga, Six. Arriba. Más gnomos, tío. ¿Por qué huyen de esta... Oye, 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 que me como la zapatilla. No puedo abrirla ni nada, ¿no? No, no tiene pinta. Vale. ¿Puedo subir en algún lado? Espérate. Casi consigo subirme ahí. No, no. No creo que pueda. Por el... ¿Pater me podría subir? Por aquí sí. En realidad ya os digo que no sé si tengo que hacer esto para algo. Pero es que como me gusta tanto saltar con Six... Uf. Un planchazo. Ah, pues sí. Hay algo ahí arriba. Espérate. A ver. Quiero empujar la maleta. A ver si la puedo acercar ahí. Mira, me enganché. Tiene que saltar solo un poquito para el lado. Vale, pues lo que tenemos ahí encima es una llave. Y además creo que para lo de la palanca esa de allí, porque intenta mover la maleta y no me deja llevarla hasta allí. Vamos a tirar la palanca al suelo. Y... Ahí está. Vale. La palanca no la llave. Yo estaba pensando en la palanca. Ahora saltamos. Uf. Qué justito. Y si me dejo caer por aquí... Y justo. Ahí está. Como mola, colega. Qué suena. ¿Para qué necesito la llave? Mmm. Que si empujo la base se abre. Vale, vale. Entonces será más adelante lo de la llave. Lo que pasa es que me gustaría sacar... La linterna porque no veo una mierda. Mira, ahí está la cerradura. El candado. La linterna no. El mechero. No, la linterna sería más práctico. Pero no molaría tanto. Bien. Adentro. Un mono con platos en la mano. Mirad cómo se pone a sonar. ¿Ah, no? Es que suene, es. Míralo. No sé si hago bien realmente en hacer esto, pero... Quería ver cómo sonaba. Ah, pues mira. Lo tenía que utilizar para eso. Y que se abra. Uh, qué mal rollo. Está bajando un ascensor. Muy práctico, oye. Ahora... Tengo que tirarlo por este lado. Vamos a pillar... El bueno del mono. Bien. Por eso que de momento no tiene pinta de que traigamos a nadie con el ruido, con la luz del mechero. Pero ya os digo que en algún momento seguro lo terminamos haciendo. No puedo moverme casi, eh. Es que parece como que aquí en la jaula... No, pero no me puedo agarrar ni nada. Vale. Otra vez tiene... Tiene hambre otra vez. Pobrecilla, tío. El ventilador no me empuja, ¿no? Es que como somos tan pequeños... Saca... Saca... No me deja sacar al mechero, tío. Y apenas veo. Vamos, Six, aguanta. Que seguro que tenemos comida ahí delante. Pobrecilla. Mira, ¿ves? Este es un farolillo diferente. Si es que me deja encenderlo, claro. Ahí está encendido. Aguanta. Pues no sé si voy a palmar. Vamos, Six. Aguanta. ¿Aquí me tengo que comer una rata? No, mira, lo que estaban comiendo la rata en esa jaula. ¿Te sirve? Sí. Cuando el hambre llama... Aunque esté crudo, tío. No sé si tiene pinta de estar... Hijo de... Era una trampa para nosotros. Bueno, en realidad era obvio, ¿sabes? Porque estaba la comida dentro de la jaula. Creo que es el bicho ese enorme. Que no tenía piernas. Pues qué guay. ¿Habéis oído esas pisadas? Son una nada súper enorme. Creo que no puedo hacer nada para salir. Espérate. Si voy de un lado al otro, mira. Y... Ahí está. Joder, qué grande. Cómo mola, tío. Vamos a ir en dirección contraria, por supuestísimo. Uy. Un farolillo de estos. Ah, mira, a este sí le puedo coger. Vamos a encenderlo. Que la luz es bien. Ey. Pero... De pie. Así, así. ¿No? De pie. Ahí. Joder, es que como pesa tan poco, tío. Ahí va. Pues a lo mejor tenemos que ir por el mismo lado que el bicho, ¿eh? Sí. Cosa que no me hace ninguna gracia, pero va. ¿Qué le vamos a hacer? Oye, ¿no podemos liberar a los otros niños? No, podemos ver sus jaulas. De hecho, mira, necesito una de este. Para llegar a esa... Pece de palanca. Vamos. Arriba. ¿No llego? A lo mejor no estoy bien... A lo mejor no estoy bien colocado. Debería llegar, ¿eh? Creo que la altura... Ahí. Fijo que cuando suelte tenemos tiempo, así que hay que correr. Míralo. Me ha pillado toda la cabeza, tío. Joder, pues entonces sí que tengo que ser rápido. A lo mejor me puedo balancear mientras que estoy agarrado. Sí. Sí que me puedo balancear. Esa va a ser la clave, porque si no yo creo que no llego ni de coña. Es como mucha distancia. Ahora la cosa es acertar, ¿eh? Mira, mira, me lo estaba explicando. Mira, me he dado cuenta antes. Suficiente. Va, vamos. Bien, 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 bien. Pues pasada es hora. No me hacía falta ni el L2. ¿Estamos encerrados otra vez? Creo que estamos encerrados otra vez, ¿eh? Vale. Menos mal que hay un agujero casualmente en el techo. Uf, qué mal suena esto. Espero que el bicho ese se haya ido lejos, pero... ¡Hostia! Oh, oh. Vale, corre. Uf, no ve. Seguía por el sonido y por mi olor me coge. Uf. Oye, pues con el brazo ese enorme que tiene, no sé cómo no me ha cogido, la verdad. ¿Y ahora qué? Que seguro que viene a por mí. No me puedo agarrar aquí ni nada. ¿Cómo abro? ¿Cómo abro esa trampilla? Esto es una manivela. Ah, vale, ya sé. Hay que colocar la manivela... Ahí. Y a lo mejor hay que tirar... No sé. No me deja tirarla ni nada, ¿eh? ¿Dónde la coloco? Tendría que colocarla aquí para recoger la... La cadena, pero... La gran pregunta es cómo. Es que además si no la puedo tirar... ¿Cómo hago esto? Ah, no es allí, es aquí. Vale. Que el mecanismo es bastante más complejo de lo que parecía. Es decir, yo pensaba que solamente era una manivela allí. Como todos son tan grandes y Six es tan pequeña... Pues me cuadraba. Pero no. Es ahí. ¡Oh! ¡Corre! ¡Corre! ¡Que se baje la trampilla, por favor! Y no me siga. ¡Hostia! Y además, literal, la que me he dado. ¡Wow! Pues ese ya nos ha olido. Esto nos ha echado el guante en algún momento. Nos tiene ganas. Eh, vamos a encender. No sé si esto nos sirve para algo, en realidad. Pero yo que sé, a mí la luz me da como mucha tranquilidad. Así que siempre que nos encontremos con alguno de esos, lo vamos a encender. Además, sin pensármelo ni dos veces. Tío, ¿y por qué está lleno estos conductos de zapatos? ¡Ostras! ¿Son cadáveres o es ropa? No, son todos zapatos. ¡Joder! ¡Oh! ¡Eso no mola! ¡Arriba, arriba, arriba! ¿What? ¿Qué mierdas hay en este mar de zapatos, tío? Y nada más no dejan de caer. ¡Corre! ¡Corre! ¡Me pilla, me pilla! ¡Me pilló! ¡Hostia! Quizá la clave esté en pegar un buen salto hacia allí. Mira, pedazo de salto. ¡Arriba! ¡Vamos, Six! ¡Uh! ¡Cose me pilla! ¿Y ahora hacia dónde? Por aquí no podemos subir. Claro, tengo que seguir yendo hacia allí. ¡Joder! Vale. ¡Salta! ¡Mierda! Pensaba que tenía que ir hacia la izquierda y ir hacia la derecha. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uf! Ahora sí que he estado cerca, chaval. Es que no tengo ni idea de qué es esa cosa, pero no me gusta ningún colín. ¿Qué? ¿Cojones? ¿Por qué están las ratas colgadas de la cola? Como si fuese a un murci... ¡Corre! Tío, no sé por qué me da tan mal rollo ese bicho, ¡Pero no lo quiero cerca! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Oh! ¡Qué cojones tengo que tirar yo ahí ahora! Que va a haber... ¡Viene! ¿Y si me meto aquí? Vale, activo el ascensor. ¡Joder, cabrón, qué feo eres! ¡Pero os dais cuenta, macho! No tiene casi piernas y unos brazos... Que es que yo qué sé, son dos veces su cuerpo. ¡Qué cojones eres tú! ¡Mira! Se ven siguiendo los gnomos estos. ¡Wow! Pues me acaban de salvar el culo. Si no... Si no me parecían ya amigos los gnomos, por eso de que no nos hagan nada, ahora nos acaban de salvar el culo literalmente. Pero... ¿Para qué voy a necesitar utilizar el... Bueno... No había ningún interruptor ni nada. Y creo que la puerta... No, no se abre empujándola. Lo tendría que hacer sonar... ¡Ey! Vale, vamos a empujar esto. Porque si esta tabla se abre... A lo mejor... Mira, directamente abajo. Vale, genial. Pues vamos... ¡Otro gnomo! ¡Hostia, tío! ¡Qué asco de bicho! ¡Por favor! Vamos a correr. Que aquí no hay nada que nos... Ataque, creo. Eh... La verdad es que parecía que era... Muy 2D el juego, pero tiene... Es con 2,5D. Es decir, es un scroll lateral, pero tenemos un huevo de profundidad. Y eso con las animaciones tan chulas que tiene Six... Sinceramente me mola un montón. A ver... ¿Por dónde tengo que subir? Por aquí no. Espérate, esto no puedo mover. No, no. Pensé demasiado. Lo mejor es que tengo que pasar... Pues no tengo ni idea. Aunque aquí hay una muñeca. No he llegado a mirar si en realidad estos son coleccionables. ¿Sabéis? Porque no hacen nada. Cuando lo tiramos sale esa lucecita. Amigo. Que yo he avanzado hasta el final. Y era para coger eso. Que tiene pinta... Como es toda la pinta de que es un coleccionable. ¡Me está oliendo! Me está poniendo nervioso el latido del corazón ese que suena. Supongo que es la intención, pero yo que sé. Vamos a... Jugárnosla. Corre, sigue el sonido. Vale. Vamos a cruzar. ¡He tirado algo! ¡Escala, escala, escala 6! No, tío. Que tiene los brazos muy largos. ¡Me pone la piel de gallina este bicho! De verdad. Bueno, vamos a probar lo siguiente. Ahora cuando se vaya... Deja de jugar con tus juguetes. Capullo, vete a la habitación. Voy a coger... El mono. Pero no lo voy a tirar hacia aquí como la otra vez. Sino que lo que voy a hacer... Es guardármelo. Y lo voy a tirar ahora. Eh... ¿Por qué no lo tiras? Porque está agachada. Ah, vale. Porque está como para pasar. Ahí. Creo que es aquí que me da tiempo. Se lo aprovecho bien, eh. Vamos. Vamos. Arriba, 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 arriba. Todavía más. ¡He hecho ruido! Sube, 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 sube. Que tiene los brazos enormes. Vale, ya no llega, ¿no? ¡Qué escala! ¡Corre! Six, por tu vida, corre. Joder, tío. ¡Qué asco de bicho! De verdad, eh. Ya no solo es por el mal rollo que da. Sino que es que el cabrón parece tonto. Pero no. Está ciego. Pero te huele y te pilla. Más fácil. ¡Que no es uno! ¡Que hay un huevo! ¡Qué me estás contando! Es decir, yo pensé que estábamos viendo todo el rato lo mismo y está plagado de bichos de esos. Deberíamos avanzar en sigilo, ¿verdad? Pasa que la madera hace ruido, tío. Vale, aquí. La alfombra es nuestra aliada y la... ¿Eh? ¿Decierto hace ruido? He visto una mano. Vale. Escóndete aquí. Joder. No sé. Mira que quería intentar no hacer ruido, macho. Es como Venom. Los sonidos fuertes le molestan. Lo... El reloj. Son los relojes, tío. Vale, pues va a haber que aprovechar esa... Para avanzar, ¿eh? A saco. Lo bueno es que por aquí es toda alfombra. Y no hacemos ruido. Me va a pillar. Y además como... Necesito un zapato para abrir la puerta. Por favor, el reloj ahora. Vale. Otro de reloj y abro la puerta. Venga. Es que... Vámonos. Corre, Six. Esto es todo madera. Vale. La alfombra, la alfombra. Joder, colega. Más relojes. Y viene por allí. Nos sigue. Y seguro que hago otra vez ruido. Ya verás. Vale, bien. Eso me gusta. Se cierra la puerta detrás de nosotros. Lo bueno es que me acabo de dar cuenta. Si esos son los bichos que nos atacan y las babosas... Sacar el mechero no nos va a perjudicar porque no ve. Y las babosas... Las babosas nos atacan igual. Sabes, da igual la luz que tiraremos o lo que sea. ¿Me tengo que subir al piano? ¿Va a hacer ruido cuando salte encima? Ay, qué guapo. Que también hay velas para encender. Míralo. Joder. Me está empezando a dar mal rollo. Lo peor es que no hago más que tirar libros. Eso, eso. Vete, vete. Joder. Tengo que ir hacia él. Eso tiene forma de manivela. Es decir, como la que hemos cogido antes con el triángulo y eso. Aquí nada. Vale. No puedo pasar por detrás. ¿Esto lo puedo tirar? No, lo puedo utilizar para escalar. Que va a ser lo mejor, ¿eh? Para huir del... ¡Eh! Un mono. Sube... Sube... El mono. ¿Cuánto vamos a...? Si tiro esto. Con eso también se atrae. Es decir, le atraigo por el ruido y eso. Ahí está la manivela. ¿Es esto, verdad? No. ¿Se rompe? No, pero al ser de... De aluminio, lo que se hace, más ruido. Tío, ¿dónde está la manivela? Ahí arriba no la he visto. Así que tiene que estar para este lado. Dime que aquí no hay otro, por favor. La manivela, la encontré. Vale, genial. Tengo que ir por la maldita puerta y hacer ruido, ¿verdad? Vale, lo atraeré. Ahora, ¿sabes lo que me da cosa? Mira. No sé si va a venir ya. Vamos a aprovecharlo. Es la mejor distracción que hemos hecho hasta ahora. Parece un huevo de ruido. Hasta que no la apague, yo creo que no va a pasar de ella, ¿eh? Me voy a fiar. Soy tonto. Pero me gusta la luz. Y voy a encender eso. Vale. Corre. ¿Puedo pasar por aquí debajo? Sí, genial. Ey, ¿dónde...? No era más atrás la manivela. Me lo he pasado, ¿verdad? ¿O era aquí? Hostia, yo no me acuerdo. No, vale, vale, vale. Es aquí, aquí, es aquí. Bien, bien. Colócala. Y vamos a darle vueltas rápido. Porque esto también... Hostia, tío, qué ruido. Es para cruzar con el piano. Tenía ido la pinta, la verdad. Yo creo que una vez que llegue al piano... Vale. Esa música significa que me viene algún bicho fijo. ¿Verdad? Ahí me he quedado pillado con la cuerda. ¡Vamos! ¡Uf! Casi me mato. Bueno. Lo mejor es que a estas zonas... Tan altas, sé que no llegan los bichos. Pero claro. Eh... Estos son vías del tren. O al menos... Son raíles para... Ah, mira, para mover esto de aquí. Es lo que vamos a necesitar para poder pasar. ¿No? Sí, porque si lo tapamos por abajo... Lo que pasa es que... Espérate. Vamos a empujarlo por este lado. Así me deja. Sí. Tapamos eso... Que tiene toda pinta de que... Si no, me mataría. Arriba, Six. Y no sé por qué... Que no se caiga. No sé por qué me da la sensación de que vamos a necesitar más. Pues no. No, porque aquí llega el final de... De eso. Ah, pues mira, sí. Además, viene solo. Lo necesitamos para subirnos a la... Al pomo. Bien. Ya está, ya está. Ah, se cae. Ostras. Vale. Con mi peso no se cae. Perfecto. Abierta. Vale, vamos de nuevo. Eh, me tengo que apuntar esa. No soltarnos del pomo... Hasta que sepamos lo que hay al otro lado. Porque... Qué hostia me he llevado, tío. Madre mía. Eh, voy a encender la luz. ¿No hay una jaula? Eso, hacer más ruido. Tío, lo que se oye de ambiente es lo peor de... Ay, mira. Es lo peor del mundo, eh. Creo... Que por lo que hace un guardado... ¡Oh! Pero, colega. No, no tengo ni un momento de tranquilidad aquí. Qué hijos de... Lo que voy a decir es que parece que tanto las luces como las... Las muñecas y eso, que se rompen... Son... Coleccionables. Vale. Qué cabrón, tío. Como lo palpa todo, eh. Ojo, macho. ¿Eras tú el que...? ¿En serio? Tío, se me olvida lo bien que huelen estos cabrones. Macho, de verdad. Entonces me da que nos va a tocar correr, eh. Pero él más... Más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Corre, Six. Vale. ¡Uf! Que se rompa la jaula ya por... No, la... La... Que se caiga ahora y le corte los brazos o qué. No, tío. Me tengo que enganchar allí. Y verás como me pilla. Me tengo que enganchar allí, ¿no? ¡Que me... ¡Que me coge! ¡Pero cabrón! Que no ves nada. ¿Cómo cojones? Me tengo que enganchar a la trampilla esa de ahí, eh. Para ir por la pared fijo. No había otra opción. Me va a matar. Espérate. Que le tengo que romper la jaula. ¿A qué es eso? ¡Ay, que voy! ¡Vamos! Cógelo. Me va a pillar la mano. ¡Uf! ¿Y ahora qué? ¿Se rompe? No, le voy a tener que quitar el otro... El otro soporte, tío. ¡Vamos! ¡Rómpete! No se rompe. ¡Uf! ¡Uf! ¡Oh, si me coge con la mano, tú! No sale. ¡Ahí está! Vale, tenía que hacer presión más hacia un lado. ¡Le acabo de cortar los brazos! ¡Jódete, hijo de puta! ¡Jode-te! Eh... No jodas que se siguen moviendo. Vamos a salir de aquí corriendo. Porque no sé si era el... El movimiento este típico de cuando mueres... Que... Que... Cuando le amputan una mano que todavía recibe... Órdenes. Pero... ¡Buah! ¿Dónde estamos ahora? Parece que como... Cuando morimos igual que se despierta... Six. Vale, para arriba. Joder, ¿no tiene fin a esta escalera o qué? Ahí, sí. ¿Qué es esto? Es un zapato. Pero parece un... Un zapato de niña. Y eso no tengo ni idea de lo que es. Pero vamos. Eh... Vale. ¿Y cómo me...? ¡Oh! ¿Me puedo enganchar a esto? No. Me tengo que enganchar... Vale, vale, vale. Ya sé por aquí está esto, aquí. Me tengo que agarrar... A uno de esos ganchos... Para cruzar. Ahí estamos. Vale, no te sueltes ahora, eh, Six. Que es muerte asegurada. Lo que espero es que no me toque... ¡Ese se mueve! Está... Oh, tío. ¿Os habéis visto el bicho de arriba? ¡Qué mal rollito! Pero entonces, ¿qué son? ¡Cadáveres! Otra vez hambre. ¡Mierda! Vale, Six. Te encontramos comida y lo dejamos aquí por hoy. Pero... El problema va a ser... ¿Cómo nos va a llegar esa comida? Porque la última vez fue una trampa. ¿Qué ha sonado? Voy a encender una luz porque no hay una mierda. Comida... Mira. Lo que ha sonado es una trampa para ratas. ¿Me tengo que comer a la rata? ¿O solo liberarla? Me voy a tener que comer a la rata. ¡Hostia! Esto ya es canibalismo. Bueno, canibalismo, sabes que... Todos comemos carne. Pero claro. Está viva. O estaba viva. Al menos hacía su hombre, eso sí. Y podemos seguir avanzando. Pero pobrecilla, macho. Es que lo que está sufriendo... A ver si conseguimos salir ya aquí de una maldita vez. Porque yo... Estoy empezando a sufrir un poquito también, ¿eh? Lo veo. Tenemos que empujar esto de aquí. Esta tapa. Y utilizarla a modo de rampa. Que sí. Pues no. Por ir de listo, no es eso. O si es eso que no me dejaba... Ahí. ¿Cómo la empujo, tío? Ahí está. Sí que era, sí. Estoy... Viendo un poco porque... Tampoco quiero dejaros en algún punto en el que os quedéis con muchas ganas para el siguiente capítulo. Pero ya hemos ya bastante jugado hoy, ¿eh? O... ¿Por qué hay un carrito que se mueve? Si hay un carrito que se mueve, yo me voy a cubrir detrás de él sin duda. Pero... Ah, espérate. Que lo tenemos que empujar. No es que... Tengamos que aprovechar el movimiento. Ey, ey, que se gira. Este, claro, va sin raíles. Ah, deja de empujarse, que ya está. Arriba, va. Esto es una despensa. Vale. Aquí está el gordo, aquí. Míralo, tío. Joder. Aquí no hay nadie que sea... Al menos medio normal. Y va a la hostia. Es casi peor que el de los brazos grandes. Espérate, nos vamos a esconder aquí. Lo que pasa es que este sí que tiene ojos, ¿eh? Qué obesidad más mórbida. ¿Me puedo meter aquí dentro? Vale, vale, vale. Escondarse. Escondarse. Yo me quería meter dentro, pero he hecho ruido. Mal asunto. ¿No viene? No, parece que no viene, vale. ¡Que me ha oído! Vale, escóndete aquí. Vale, 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 vale. ¡Joder! ¡Mira el gnomo! Vamos a ir con el gnomo. O no, porque yo tengo que avanzar para acá. ¡Corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Puedo escalar por aquí? Sí. Además, creo que es lo que tengo que hacer porque... Tiene pinta... Mierda, ha hecho ruido. Aunque además... Voy a hacer más. Vale, eso encendido. ¡Arriba! No llega, ¿no? Este, por suerte, tiene los brazos cortos. Me parece, además, maravilloso que tenga los brazos cortos. ¡Eh, te quedes! ¡Cabronazo! Tengo que ir hacia la derecha, ¿no? Luz. Bien. ¿Quieres un trozo? ¿Una barra de pan? Mira, ahí, ahí la llevas. Toma, para ti. Toda tuya. No, creo que tengo que ir hacia la izquierda. Vale. ¿Qué ganas me tiene el hijo de puta? ¡Hala! Me entretente con eso. ¡No llegas! ¡Eh! ¡Qué gusto da poder esquivar a un bicho así, macho! Que seguro que si me pilla me destroza. Si no me come. ¿Por qué? ¡Eh! Pero... Pero que no tiene unos brazos enormes. ¿Esto es pescado, tío? Tienen un huevo de pescado aquí tan arriba que no llega nadie. Ha sonado la puerta, ¿verdad? Creo que acabo de hacer un autoguardón porque ha salido el símbolo del juego. Así que, moradores, vamos a dejarlo aquí por hoy. Que ya bastantes emociones y bichos raros hemos tenido. Y, como siempre, que espero que os haya gustado. A mí me está encantando este Little Nightmare. Y ya digo que es muy oscuro y tiene unas cosas, unas paranoias brutales. Pero me sigue pareciendo súper adorable, Six. Y... Nada, que tengo muchísimas ganas de continuar. Así que, un saludo muy grande y hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué ya has ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.